Yo ya estaba en una y vos también como ninguna Y fuimos dos criminales con armas mortales Letales y sin dirección Nos escapamos juntos los dos Tatuándonos un corazón tan sangrante Como dos amantes farsantes huyendo hacia el sol Pero a veces pega la tormenta Y nos tienta para mal viajar Yo solo quiero verte bien Princesa, no me llores princesa Es mi naturaleza trastornada Son los monstruos bajo la cama Es el fantasma que nos persigue Si me lo pides Yo te conquisto en Nueva York Revolver cargado y nos vemos Del otro lado y dame un beso bien fuerte Que importa la muerte si caigo que sea con vos Aunque a veces pega la tormenta Y nos tienta para mal viajar Yo solo quiero verte bien Princesa, no me llores princesa Es mi naturaleza trastornada Es mi naturaleza trastornada Son los monstruos bajo la cama Son los monstruos bajo la cama Es el fantasma que nos persigue Que si me lo pides Si me lo pides Yo te conquisto en Nueva York Princesa, no me llores princesa Vos y yo vamos a volver a vernos Ya sea en el cielo o en el infierno Seguí adelante y no me olvides Que si me lo pides Yo te conquisto en Nueva York